Hoy comparecemos siguiendo el compromiso que adquirimos ya hace unos meses. Como recordaréis, tras la salida del concejal Juan José Espinoza del Grupo de Málaga Ahora, tomamos la decisión de no contribuir a acusaciones ni a cruces de cuestiones que podían hacernos más daños que ayudar, pero sí tomamos la decisión, en un proceso sereno y tranquilo, de tomar las medidas pertinentes, como era hacer una auditoría para detectar las irregularidades que ya habíamos puesto sobre la mesa justo antes del día de su salida. Esta auditoría quería informar escrupulosamente sobre la contabilidad y, en concreto, sobre aquellas partidas, aquellas salidas de dinero retiradas de la cuenta corriente del Grupo Municipal con una tarjeta a nombre de Juan José Espinoza, que sumaban alrededor de 4.000 euros. La semana pasada recibimos el resultado de esta auditoría, realizada por la empresa Eudita, obviamente está escrita en el ROI, como en todas las garantías como empresa auditora, que además trabaja también para algunas de las empresas del ayuntamiento, casualmente, y la auditoría es trajante. En su párrafo de conclusiones confirma, sin lugar a dudas, lo que el Grupo comunicó en ese momento a Juan José Espinoza, que dice literalmente que la cuenta de don Juan José Espinoza San Pedro presenta un saldo retirado en efectivo pendiente de justificar por importe de 3.822,84 euros. Este dinero, como he dicho antes, viene dotado de una cuenta y esas tarjetas, que ya se habló de ellas, que obviamente tenían un uso puntual, que era precisamente para gastos de transporte más bien. En el caso de que nosotros no utilizamos vehículos oficiales, a veces nos vemos obligados a coger taxis por la aceleridad. Y principalmente era para eso y, como se podía comprobar en la auditoría, la mayoría de los gastos, puede que haya también algún gasto de alguna comida o alguna cuestión así, pero la mayoría de los gastos que se puedan ver en las cuentas, tanto las que, por ejemplo, refiere a mi nombre, que tenga otra tarjeta, como la que pueda ver que pocos gastos tiene el resto de compañeras, son de ese tipo y ninguna prácticamente salida en efectivo, porque la idea de la tarjeta es que quedase el rastro y completado de dónde se gastaba el dinero. En ese caso, las salidas fueron muy seguidas, en muy poco tiempo y por un importe que considerábamos bastante elevado para las circunstancias. Por ello, la auditoría ha decidido que esas cantidades sin justificar y sin aportar nada que lo documente, suponen al fin y al cabo una irregularidad contable. Nuestras opciones son varias y, obviamente, pasan por dar solución a este tema. También hemos hecho otro proceso con el tema de llevarlo al interventor, pero, por desgracia, no tenemos ahora mismo un interventor nombrado y, por nombrar, tampoco sabemos cómo. Y, bueno, seguiremos. De todas formas, nosotros vamos a presentarlo todo, las cantidades, o sea, la contabilidad de nuestro grupo, que va a estar todo visible. Pero la realidad es que ahora mismo nos encontramos con un desfase en esa cuenta y tenemos que tomar medidas. Entonces, bueno, el dinero no ha sido repuesto, no sigue así en esa contabilidad y, como consecuencia de ello, pues la medida principal a nivel político es la responsabilidad que tiene en no haber cumplido su responsabilidad en este caso y haber incumplido el Código Ético de Málaga ahora en diferentes aspectos. Por ejemplo, el artículo del punto 1 y punto 2, que son relativos a la rendición de cuentas y a la financiación y otro apartado, pues sobre posibles pactos con otras cuentas. Este incumplimiento, tanto de su responsabilidad como en el manejo de esa tarjeta, como en el Código Ético, nos lleva en este momento a comunicar que le hemos pedido la entrega del acta de concejal. Obviamente, esto es una responsabilidad política que va a ir unida también a la posible responsabilidad que determinen los tribunales. Se va a presentar, obviamente, y ya con esta prueba de auditoría va a ir complementada pues una demanda en tribunales para exigir el cumplimiento de su responsabilidad. Pero ese uso indebido de fondos públicos, asignado a un grupo municipal, hablamos de fondos públicos, incumple, por supuesto, la ley, puesto que todos los gastos que se vieron a cabo por el grupo municipal, tienen que estar perfectamente identificados y detallados con sus facturas pertinentes. Y, por otro lado, como he dicho, el Código Ético de Málaga ahora. La entrega del acta de concejal debería ser inmediata y, además, queremos aclarar que este compromiso de suscribirse al Código Ético de Málaga ahora fue tan firme y tan decidido porque todas nos presentamos por la lista de Málaga ahora y, a pesar de que haya un régimen de que el acta pueda ser personal, la elección fue de una lista de Málaga ahora que tiene unos compromisos colectivos, una forma de trabajar colectivo y una responsabilidad colectiva que ahora mismo nosotros estamos asumiendo. Su falta de responsabilidad la estamos asumiendo el resto de los miembros del grupo y el resto de Málaga ahora haciendo lo que tenemos que hacer, que ha sido esta auditoría y llevarlo a los tribunales. Pero para acreditar ello también nosotros tenemos este escrito de renuncia al cargo de concejal que todos nosotros hemos firmado, podrían llegar también las nuestras, obviamente, si queréis verlas, en las que todas firmamos porque estábamos sometidos a un Código Ético. Y si Málaga ahora y su órgano, digamos, de organización decidía que se había infringido y, en este caso, obviamente, se ha infringido y, además, hay presuntamente una irregularidad que los tribunales tendrán también que poner en orden, pues estaba obligado a presentar su renuncia y a dejar el acta de concejal. Por ello, nosotros hemos presentado un escrito por registro, porque, obviamente, es la mejor forma, comunicándoselo a él también. Lo hemos hecho todo mucho en el día de hoy porque queríamos que todo fuese un acto único de dar a conocer. Las personas de Málaga ahora ya conocen lo que ha ocurrido, ya saben que estábamos trabajando en ello. Y creo que la prensa también, porque numerosas veces hemos comunicado que estábamos trabajando de una forma ordenada y correcta como debíamos ser. Y ahora sí tenemos un documento, un documento que es ajeno, que es externo, que, de alguna manera, es de un perito, un perito contable, que determina que hay ese descuadre en la cuenta a su nombre, de Juan José Espinosa. Y esas son las causas de que hoy hayamos procedido a esa solicitud de que entregue la acta de concejal urgentemente y a que vamos. Bueno, estamos trabajando, ya la abogada está preparando, que se han hecho los poderes oportunos, para presentar esa demanda de responsabilidad en los juzgados. Bueno, realmente era principalmente esto lo que queríamos comunicar y que esperemos que asuma su responsabilidad, porque realmente es un compromiso que él se comprometió y no basta. Bueno, realmente queremos que una persona no adscrita a un grupo del que ha sido votado y el que está haciendo unas actuaciones irregulares, realmente para nosotros es un tráfuga, porque actualmente no está cumpliendo ni se está sometiendo a aquello por lo que se comprometió, tanto en ese código ético que firmó específicamente en el momento que aceptó la candidatura y se presentó a la candidatura de Málaga ahora, como después, en el momento de salir del concejal, volvió a firmar con esta carta de renuncia. Todas esas infracciones, pues, Málaga ahora no las puede permitir. No somos un grupo que vengamos a hacer las cosas de cualquier manera. Hemos dicho y hemos repetido que la nueva política debe ser diferente, que debe marcar los límites muy claros. Independientemente de lo que hablemos, de las cantidades, parezcan a algunos, le parezca a poco, le parezca a muchos, es lo suficientemente importante la irregularidad, cómo se llevó a cabo y lo que ocurrió para que Málaga tomara sus decisiones de poner orden, de poner orden y pedir explicaciones. No quiso dar explicaciones, él salió del grupo unilateralmente sin dar ninguna explicación de aquello que se le pidió en esta mesa de coordinación ante esas irregularidades. Y ahora, pues, el siguiente paso era, reflexivamente y haciéndolo con otro documento, pedir la acta de concejal en base a esas conclusiones, que ya no son las conclusiones malas ahora, son las conclusiones de una auditoría externa. Es lo que queríamos dejar seguro, que seguimos los pasos, que vamos a seguir. Y, bueno, el tema judicial obviamente tendrá su causa y nosotros ya seguimos en nuestro trabajo. Este paso ha sido muy largo y muy laborioso llegar hasta aquí, porque una auditoría no es fácil. Y, bueno, la gente le preguntaba por qué tardar y de lo que queremos hacerlo bien. Porque no queremos que sea un berrinche, no queremos que parezca que esto es que nos hemos enfadado. No, aquí había un problema importante de transparencia, de claridad, que había que poner orden y de falta de responsabilidad. Y creo que, bueno, ha quedado suficientemente acreditado ahora con esto y seguiremos a las acciones legales para que se… Los daños causados, de alguna manera, se repercutan también, porque no es solo la devolución de las cantidades, sino que hay unos daños y perjuicios causados, incluso a la imagen del Grupo Municipal, por sus actuaciones. Con lo cual, al margen de reponer las cantidades, obviamente, que creemos que así debe ser, hay una responsabilidad de daños y perjuicios y otras que difícilmente se pueden evitar y es estar en boca de la ciudadanía por una cuestión de este tipo de irregularidad. Pero con este acto lo que queremos es manifestar que nosotros sí actuamos, sí actuamos firmemente y determinadamente ante casos de este tipo. Y que, bueno, a todos nos puede pasar, pero no todos actuamos de la misma manera. Durante toda la campaña prometimos transparencia y el cumplimiento de un estricto código ético. Nuestras cuentas están en la web y hemos visto la obligación, obligación que tenemos hasta la ciudadanía, porque estamos hablando de dinero público, de hacer pública esta auditoría. Quizás no sea en términos electoralistas lo mejor, quizás no, pero sí éticamente. Y no entendemos la política sin ética. Esa es la nueva política, esa es la política que defendemos y es por lo que estamos aquí. Y por mucho trabajo que nos cueste, vamos a seguir haciendo esto, transparencia y ética. No pensamos nunca cuando llegamos a este ayuntamiento que en tan poco tiempo tuviéramos que estar tan tristes y haber pasado por este paso tan desagradable para todos nosotros. Lo hemos pasado bastante mal en el grupo. Nosotros, en un compañero, estábamos muy unidos. Y, bueno, todo esto, pues, lógicamente, nos ha defraudado, nos ha hecho daño, políticamente también. Y solamente decir que, bueno, que estamos aquí solamente para exponer la situación que hemos llevado, como no hemos sentido, y que, por desgracia, hemos tenido que vernos aquí hoy para dar esta rueda de prensa y que en ningún momento ha sido fácil, nos ha costado, y queremos que eso, ante todo, quede muy claro.